Yurickson Profar, quien anotó la carrera de la ventaja para el conjunto de los Tigres del ISEE y finalmente darle la victoria. En los primeros turnos, Yurickson, te vimos un poco ansioso, quizás haciendo swing a los primeros lanzamientos. ¿Qué te otorgó la confianza después? Ah, no, en los primeros turnos le di muy bien a la pelota, pero no tenía suerte, por eso, o sea, en la pelota hay que pelear hasta la final. ¿Qué ves de diferente cuando los Tigres del ISEE se enfrentan a las Águilas Ibaeñas y sobre todo en este estadio, donde prácticamente siempre es a casa llena? ¿Eso les da un poquito más de motivación o presión a los jugadores del ISEE? Ah, no sé la presión, pero nos da energía, tú sabes, a mí personalmente me encanta cuando hay mucha gente. Un poquito de presión, pero eso me gusta. Y en el caso de la actuación de Chris Narverson, lanzó muy bien, ¿cómo calificas la actuación del picheo en general también del relevo? Ah, del picheo fue muy bien, especialmente el abridor Narverson, tiró muy bien, el partido anterior también tiró muy bien. Y en el asunto de cuando te vas, cuando te quedas, eso sigue igual. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Gracias y felicidades, estuvimos conversando con Jurickson Profar, quien anotó la carrera de la ventaja para la victoria de los Tigres del ISEE frente a las Águilas Ibaeñas, dos carreras por uno.